Y eso, eso es Esos el éxito, esos, 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 esos nivelo En el siglo XXI Esos el éxito, esos nivelo en el tercer milenio La quibomba de la bomba que le sopa Con la quibomba de bomba se acabó Con la bomba, la quibomba de la bomba Con la bomba, la quibomba de la bomba Y desde San Juan de Alamón En el barrio Bravo de los vivos, el maño de los baños Esta tarde dijo que no es cosi Con los votos bailando y gozando con la quibomba Quibomba Venga La quibomba de la bomba que le sopa Con la quibomba de bomba se acabó Con la bomba, la quibomba de la bomba Y con la bomba, la quibomba la gozó Con la bomba, la quibomba de la bomba Rumbagi bomba Baila con los rupae, rupa y tumbae, y a tambora rupae Y ahora, ahora, todo el sabor, todo el sabor, todo el sabor, todo el sabor Ha llegado el momento, ha llegado la hora de mandar saludos a toda esta preciosa gente Proviniente desde nuestra hermosa República Mexicana Vamos a ver si hay gente de Baja California Norte, Baja California Sur Vaya levantando la mano cuando escuchen el nombre de su estado La calle de Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Coahuila, La Rosa de Tapaulipas Nuevo León, San Luis Potosí, 100% cumpleaños por supuesto Jalisco, Duraco, Aguascalientes, Dolima, Nayarit, Jalisco, La Rosa de Jalisco La Rosa de Michoacán, Guerrero, Orelos, Oaxaca, presente preciosa Oaxaca Buenacruz, La Rosa de Tabasco, Yucatán, Quintana, Roca, Peche Los que vienen desde el estado de Hidalgo, bienvenidos la gente de Hidalgo La Rosa de Tabasco, esta tarde, desde Guanajuato, por supuesto La Rosa de Guanajuato, bienvenidos Querétaro, presente también Querétaro Desde nuestra segunda casa, que chula, que chula es Puebla, compa Bienvenidos a la gente también de Trascanita la Bella De Trascanita la Bella Ahora un saludo va, escucha bien, un saludo va para la gente que viene directamente desde Naucalpan, Anisamante, Anamantra, Chaco, Porfinando, Lucas y Danesa Descoco, el estado de México presente La Raza Mexiquense La Raza Mexiquense Y no podía faltar esta tarde, obvio A huevo Bienvenidos Mi bendita Raza Distrito Federal Estamos iniciando ahora Es Grupo Pante de la Ciudad de Raza La Raza Mexiquense La Raza Mexiquense La Raza Mexiquense 415 La Raza Mexiquense La Raza Mexiquén achis Dicen Que se llama Roque boongare Vamos a ver en esta oración Roque boongare Un campionador de la familia salideña Rumbaki Bumpade Rumbaki Bumpade Rumbaki Bumpade Un besito de la boquilla en pedraza ¡Vámonos! Rumbaki Bumpade Ki-ki-ri-ri Bumpade Rumbaki Bumpade So libero rumbade Rumbaki Bumpade Bailo como rumbade Rumbaki Bumpade Y el pianito Rumbaki Bumpade Rumbaki Bumpade Rumbaki Bumpade Y con ustedes El sabor del pianito pianito Salsa 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 Y el vino de las mujeres para Fernandito Pedraza